Porque aún me quiero ir y me sé mejor sin amor Porque pronto me da noche de ser Porque cuando se me quede mi pecado Entre los lados no me atrevesé Porque mañana aún me quiero ir y me canto Porque el mes me va a traer Porque cuando se me quede mi pecado Siento de cosas que no me piden En el corazón no, no, no Tengo bastible en tu corazón No, no, no Tengo bastible en tu corazón Tengo cabello sin lado amor Tengo amanezca tu mamá a su sol No, no, no Tengo bastible en tu corazón Tengo amanezca tu mamá a su sol 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 Tengo amanezca tu mamá a su sol